Y en libertad te puedo tener pa' mi amor de la vida La hija de pretoré, la hija de pretoré Y en el que dice cuánto me quiero, pero que déjame dar Por culpa Dios lo queremos, no nos podremos casar Desde la arena me dice mi mujer Y en la hora, la hija de pretoré Y en el que dice mi mujer, que déjame dar La hija de pretoré, la hija de pretoré Y en el que dice su cama sobre la arena del delante La hija de pretoré, la hija de pretoré Con un guerrero que entre sus ríos y los cuerpos Con un guerrero que entre sus ríos y los cuerpos Y en el que dice mi mujer, la hija de pretoré Y en el que dice mi mujer Y en el que dice mi mujer, la hija de pretoré ¡Muy bien bailado! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien bailado! ¡Muy bien bailado! ¡Muy bien bailado! ¡Muy bien bailado! Rosa linda, Rosa linda ¡Muy bien bailado! ¡Muy bien bailado! Me enamoras nuevamente, me enamoras lentamente, rescatando los secretos de la ciudad. Solo tú sabes por qué. Enfregando la locura, me seduzas de locura, con el rojo de tu labio como miel. Enfregando la locura, me enamoré a soñar, es una eternidad. Sintiendo como el tiempo, ya no existo como a ti. Me siento más al lindito que llevas en tus brazos, a la libertad. Hay amor y quédate aquí dentro. Me enamoré a soñar, y me enamoré a soñar de mi corazón. Hay amor y quédate aquí dentro.